Los alimentos que se expenden en las vías públicas de Bucaramanga fueron sometidos a rigurosos controles de calidad para garantizar a los consumidores que no representan ningún riesgo para la salud. Se haya ubicado acá el equipo de inspección, vigilancia y control a los alimentos de la Secretaría de Salud. Funcionarios que hoy están realizando una toma de muestra a los productos alimenticios que se expenden en la vía pública. Estos controles se intensificarán en especial en época de ferias para garantizar a los bumagueces las condiciones aptas para su consumo. Con el ánimo de poder establecer a través de muestras microbiológicas en el laboratorio de alimentos del departamento, estamos recogiendo muestras para su respectivo análisis y poder dar a conocer la clase o el producto que se está consumiendo acá en este sector. Los operativos de control fueron realizados por el Grupo de Alimentos de Control y Vigilancia de la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Una vez tomadas las muestras, estas son llevadas al laboratorio para su respectivo análisis. Mil New Queens La vez tomadas las muestras Mil yja Mil Pocos Mil Mil Gracias.